señoras y señores este es el Mazda 3 Signature mejor conocido como Mazda 3 turbo cargado la versión la única versión en México de este Mazda 3 hatchback con tracción all-wheel drive y con motor turbo cargado que lo hace un vehículo un hot hatch un vehículo con tintes deportivos pero este Mazda 3 turbo es más que eso es más de lo que estamos acostumbrados a ver por ejemplo en el Volkswagen Golf GTI en el Seat Leon Cupra este auto va más allá de solamente dar unas buenas respuestas mecánicas y dinámicas y antes de hablar justamente del manejo que es lo más importante de este vehículo vamos a hablar del exterior que las únicas diferencias con respecto a las versiones normales con motor atmosférico son estos espejos en color negro los rines que también están pintados en color negro son de 18 pulgadas y los emblemas que ya vimos en la parte de atrás que dicen all-wheel drive y que dicen turbo esos emblemas nos muestran obviamente la tracción que van las cuatro ruedas y nos muestran el tipo de turbo cargado bueno el tipo de motor que es turbo cargado en este vehículo fuera de eso que les digo es justamente lo mismo que ya conocemos en el Mazda 3 con motor atmosférico que hace un par de años se presentó en nuestro país otra cosa interesante es esta pintura color polimetal gray que es exclusiva de esta versión signature o turbo y también estas esta pintura exterior hace juego de manera exclusiva con los colores en color rojo ya vamos a venir al interior pero antes de eso quiero mostrarles que esta versión en específico tiene un par de detalles un par de accesorios específicos que se venden en Mazda.mx por ejemplo este faldón delantero estoy haciendo un close up este faldón delantero que vemos aquí es especial es un accesorio es un poco más deportivo y más grande que el faldón delantero y más grande que el faldón delantero o el labio inferior que tiene el Mazda 3 normal esto es parte de un kit que se llama kit sport y también incluye estos faldones laterales esto que ven aquí este es un faldón lateral que es también un poquito más deportivo vean aquí el remate en la parte trasera es un poco más deportivo y al final de cuentas le dan un aspecto y un look más padre a este vehículo ahí podemos verlo ahí está el faldón delantero y el faldón lateral que lo hacen ver pues más deportivo y es un poquito más bajito y más aerodinámico a este Mazda 3 que le queda muy bien no se ve exagerado este faldón delantero como un faldón aftermarket de esos que que venden por ahí en las autoboutiques este se ve muy bien este faldón delantero me gusta cómo se ve me gusta solamente si hay que tener un poquito de cuidado porque es un poquito más bajo y un poquito más salido que el faldón normal que tiene el Mazda 3 hace juego también con los detalles en color negro en parrilla con la enorme parrilla negra y con los rines y los espejos retrovisores que ya les comenté ahora parte trasera me gusta mucho el Mazda 3 en su parte trasera me gusta también cómo se ve esta parte baja en color negro negro brillante es difícil de mantener limpia pero se ve muy bien también haciendo juego con el alerón en color negro brillante entonces estas combinaciones y estos elementos en negro brillante me gustan cómo se ven otra cosa se me había pasado las salidas de escape son dos y son un poco más grandes que las de las demás versiones eso sí son un poco más grandes pero el sistema de escape es justamente el mismo sistema de escape de las demás versiones solamente las salidas de escape son un poco más grandes vamos al interior es muy interesante también es muy interesante desde las versiones atmosféricas este como les dije la única diferencia es que el color polimetal grey este como color gris concreto hace juego de manera espectacular con los interiores en color rojo tenemos todo lo que ya conocemos en el Mazda 3 en cuestión de calidad de ergonomía de buen diseño y de pues buenos muy 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 buenos acabados tenemos costuras en color rojo costuras aparentes aquí en el tablero tenemos superficies suaves suave 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 al tacto está muy bien y tenemos en equipamiento sistema de sonido bose suena bien el auto en este sistema de sonido hay mejores sistemas de sonido bose pero eso ya depende depende del auto por ejemplo en autos porsche en autos audi estos sistemas de sonido bose son mucho mejores tenemos también aquí negro piano el cual si es muy fácil de rayarse vean nada más se raya de manera muy fácil tenemos dos portavasos tenemos aquí espacio para monedas para papeles el aire acondicionado es de dos zonas automático está muy bien tenemos en la parte central una pantalla voy a apagarlo para que veamos cómo se prende es la pantalla justo en la parte en medio parece un reloj más pero es la pantalla la pantalla en medio donde dice más de tres que tiene algunas vistas diferentes perdón por eminem vamos a bajarle si no youtube nos quita el vídeo ahí está tenemos una pantalla orientada hacia el conductor aquí la podemos ver no es touch todo se maneja a través de este mando central el cual me parece correcto yo creo que más se ha aventurado a hacer es hacer las pantallas que no sean touch y a poner este mando central y al final de cuentas pasan dos tres días y te acostumbras perfectamente a que la pantalla no sea touch android auto apple carplay inalámbricos no perdón alámbricos no son inalámbricos pero estoy pensando en otro vehículo memorias en los asientos tiene también blind spot tiene monitoreo de presión de llantas y sensores de estacionamiento traseros junto con cámara de reversa ahí la podemos ver ahí está la cámara de reversa modo sport de manejo y justo vamos a manejar vamos a hablar del manejo de este vehículo no sin antes decirles que también cuenta con un par de detalles extras de accesorios y como por ejemplo cargador inalámbrico de celulares que está disponible igualmente que las los faldones exteriores y estas estos estribos cromados y esta es tiene lucecita no se alcanza a ver pero está iluminado lo de más a tres parte trasera espacio bueno para dos tales para tres personas está bien y los asientos pues siguen siendo una fregonería área de carga muy buena muy muy buena muy buen espacio para cajuela con su típico maletín citó de mazda que trae un par de triángulos reflejantes y me parece que un extinguidor y en la parte baja tenemos el sistema de sonido bose parte del sistema del sonido y herramienta y la llanta de refracción de uso temporal ahora que tenemos en este vehículo debajo del cofre tenemos un motor 2.5 litros 4 cilindros 227 caballos de potencia y 310 libras-pie para motor 310 libras-pie ahora esto va acoplado a una tracción all-wheel drive con tres diferenciales que pueden hacer que la tracción vaya adelante o atrás dependiendo como estemos manejando esto también ayuda mucho al manejo deportivo y a la seguridad del auto cuando vamos en situaciones de poca adherencia la caja es automática de seis velocidades y con esta receta mecánica ustedes podrán decir que va contra autos como golf gti como pero 308 gt e incluso contra seat león cupra la realidad es que no va contra esos vehículos no porque no pueda o no porque el precio sea mayor o menor realmente por prestaciones dinámicas mecánicas y por precio si va contra estos autos pero este auto ofrece un poco más en cuestión de calidad en cuestión de confort en cuestión de manejo realmente se disfruta mucho el manejo no solamente es que sea deportivo sino que es un manejo que puede ser cómodo puede ser con tintes premium más acercado a lo que ofrecen los hot hatches de bmw de audi y de mercedes benz entonces esta es una gran combinación la que ofrece el mazda 3 signature o mazda 3 turbo de prestaciones dinámicas de un hatchback deportivo pero sin renunciar a todo lo que ofrece más en cuestión de confort en cuestión de equipamiento en cuestión de calidad en cuestión de sensaciones premium realmente más a lo ha hecho muy bien con este mazda 3 signature que es un auto multifacético es rápido es preciso es cómodo no tiene turbo lag alcanza más de 200 kilómetros por ahora sin problema alguno y se ve muy bien juzguen ustedes mismos lo bien que se ve este mazda 3 este hatchback que tiene un diseño espectacular y con este color polimetal gray y detalles en color negro e interiores rojos se ve padrísimo y ahora sí me despido si tienen alguna queja sugerencia tipo felicitación acerca de este y otros vídeos de los que están disponibles disponibles en el canal déjenlo en la parte de abajo en los comentarios nos vemos en la próxima y